Estamos muy satisfechos de esta quinta edición del BINIU. Otra vez, el BINIU ha sido la oportunidad de debatir sobre temas tan importantes... ...como es el talento, como es la aviación, la sostenibilidad, la salud, la movilidad... ...o otros aspectos que tienen que ver con la nueva economía, que tienen que ver con la nueva sociedad... ...que entre todos estamos construyendo. La valoración es muy positiva porque realmente durante estos cuatro días... ...hemos reunido a más de 15.000 asistentes profesionales, tanto en presencial como en streaming... ...de 106 países, con muchísimos temas de debate, con muchísimas innovaciones... ...y sobre todo saliendo de la zona de confort. La Barcelona New Economy Week es una demostración que innovando transformamos la economía. Que la gente se encuentre, que dialoguen entre ellos, que intercambien información, conocimiento... ...y por tanto pasa a ser un gran factor de desarrollo empresarial, económico. La innovación surge de cuando la gente intercambia información, conocimiento. Por tanto, BINIU es un gran instrumento en favor de la nueva economía, de la nueva industria. Quizá el principal reto es la descarbonización, ¿no? Y el segundo reto es adaptarse a un mundo de cambios aceleradísimos... ...a nivel tecnológico, a nivel geopolítico, a nivel económico. Hay que reducir las desigualdades a nivel medioambiental, ¿no? Bueno, todo esto es lo que tiene que afrontar una nueva economía... ...y el BINIU es un perfecto escaparate e impulsor de ideas para afrontar estos retos. ¡Suscríbete al canal! Hay actores distintos, desde empresarios, políticos, researchers, investigadores... ...el ámbito universitario, y esto es lo mejor. Ver que las soluciones no las tiene uno, sino que es la combinación de distintas capacidades y conocimientos. Esto es BINIU. ¡Gracias! 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 Para nosotros, la BINIU es algo más que un punto de encuentro! Es un espacio en el que las ideas innovadoras pueden convertirse en proyectos reales, como las empresas que hoy reciben estos premios... ...y donde las empresas, los profesionales, las instituciones, podemos unir esfuerzos para afrontar los retos globales que debemos afrontar desde la proximidad local. Loble sus purposes Nopeurutores La BINIU ayuda sin , loshibRAC, los derechos humanos, no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.